Moda solidaria, las chicas han diseñado batas de superhéroes para chicos con cáncer que están en el hospital Humberto Noti. La verdad que ha sido, bueno, estamos viendo algunas de las imágenes, batas quirúrgicas para chicos que están atravesando un momento muy duro. Cuéntenos un poco cómo surgió esta idea, cómo la fueron desarrollando. Y bueno, si esperaban también este impacto que ha tenido, porque nos llamaba mucho la atención todo lo que han ustedes propuesto y llevado después adelante. Bien, bueno, el proyecto empieza cuando yo elijo un proyecto de tesis dentro de lo que es la universidad. Y bueno, este proyecto yo elijo meterme en esta temática porque a mi primo a los tres años de edad lo diagnosticaron con leucemia. Entonces ahí mi familia se ve inmersa en este nuevo mundo de diferentes preocupaciones. Las preocupaciones que teníamos antes pasaron a ser muy diferentes. Segundo, tercer plano, lejos. Lejos. Y también conocer cómo era el hospital, cómo cada intervención que le hacían a Tiago. Por ejemplo, también ahí yo me entero de que el único cambio que tienen dentro de la internación es la bata quirúrgica cuando los van a operar. Entonces, bueno, Florencia, Bonadé, mamá de Tiago, me comunica a mí que cuando apenas veían esa bata les generaba temor, la separación con los padres. Ah, mira uno. Entonces, que bueno, que ya sabían que directamente los iban a meter al quirófano. O sea, los chicos detectaban cuando veían la bata, ya veían. Sí, sí, porque les hacen muchas intervenciones, entonces es como que ya está, ya la ven y ya la reconocen. Claro. O sea, que no es solamente diseñar una bata, es meterse en la historia, atravesar la historia. Total. Sí. Y bueno, lo que tiene esta bata es que es una bata reutilizable, la que utiliza el hospital Noti. Entonces, nosotros de esa forma podíamos intervenirla, porque si hubiera sido desechable no tenía mucho sentido intervenirla. Entonces, bueno, ahí me puse a ver cómo la podíamos intervenir. Tuvimos que hacer un montón de pruebas dentro del hospital. ¿Por qué? Porque esta intervención tiene que soportar los lavados a altas temperaturas. Entonces, bueno, teníamos que hacerle varias pruebas. Contame un poco más tu experiencia, porque yo veo esas imágenes, me parece que son fuertes las imágenes, ¿no? De los chicos, porque la historia de cada chico debe ser fuertísima también. Sí. Bueno, al principio, Pauli comienza con este proyecto sola, con el trabajo de investigación, y después me invita a sumarme al proyecto. O sea, que no dudé, que yo me sumo en lo que es la parte del proceso, de llevar a cabo estas batas. Entonces, nada, al principio veíamos cómo lo podíamos hacer, que si la íbamos a pintar a mano, si la íbamos a sublimar, que es lo que terminamos haciendo. Y lo que hicimos fue, creamos un cuento infantil, como se puede ver ahí en la pantalla. El cuento fue escrito por nosotras, de principio a fin, los personajes fueron creados por nosotras, porque por ahí pensábamos en poner, no sé, un superhéroe que ya existe. Se nos ocurrió esta idea, que por ahí era más innovadora ir a contársela a los niños, y que ellos se sientan identificados con esto, ¿no? O sea, no son tampoco los superhéroes tradicionales, ustedes mismos los han creado. Creamos todos, ajá. Qué tarea, todo, ¿no? Crear la historia, interiorizarse en esto de los chicos. Sí, y bueno, también la historia que hicimos que sea personalizada, los personajes principales son Tiago y Juana, que es su hermana, y también quisimos involucrar a Juana por este tema de que los hermanos, cuando pasan por esta enfermedad, sus hermanos, pasan a segundo plano en la familia. Es como que van de mano en mano, tienen una ausencia de los padres muy grande también y sufren la enfermedad al lado del enfermo, ¿no? Bueno, por eso entiendo el reconocimiento que han recibido en la legislatura, porque es mucho más profundo que crear una bata. Sí, sí. Fue un proyecto muy lindo de hacer, de ver. Por suerte tuvimos la oportunidad también de ir a mostrársela a los niños y que ellos también te digan que les gusta esa bata, que son quienes se la ponen siempre, es muy lindo, muy gratificante. Sí, algo totalmente distinto para lo que ustedes se han preparado, supongo. Total. Porque quizás ustedes van, no sé, se me ocurre a mí pensar más por la indumentaria comercial, algo más. Sí, y en la facultad la verdad que en los cuatro años de carrera nunca tuvimos ninguna materia que tenga este enfoque, ¿no? Y bueno, nada, un montón de gente también nos ayudó en esto, porque no es fácil entrar a un piso oncológico, no es fácil que te presten las batas para nosotras intervenirlas. Nosotras retirábamos las batas y nos las llevábamos y las dejábamos hechas. Y bueno, todo eso fue gracias a Mariana García, que es jefa del piso oncológico, y ella, bueno, nos ayudó un montón en darnos la oportunidad. Así que nada, eso. ¿Cuánto tiempo pasaron ahí adentro? Varios días, supongo, ¿no? Sí, sí, fuimos. Hicimos alrededor de 25 batas, que ya esas batas como que ya dejan que el piso, no sé si nada más en el piso oncológico porque no hay tantos niños tampoco, ¿viste? Bueno, pero quizás puede ser un proceso que se vaya extendiendo. Sí, sí, es la idea. Me parece que está buenísima la idea, conociéndola ahora en profundidad, que puede ser aplicada en un montón de lugares. Sí, sí, puede ser aplicada hasta en las batas y hasta en ambos de los médicos pediatras. Es un proyecto que se re puede extender. Pues es que no sabía tú de qué se reutilizaban. Pensé que era como una bata de las que te dan tradicionalmente cuando te van a hacer alguna intervención quirúrgica, que se usa una vez y se tira. Claro. En este caso sí son reutilizables. Son reutilizables, sí. O sea que si o si ustedes tenían que elaborar algo que permitiera esa reutilización. Claro, pasamos por un montón de ideas al principio. Quisimos pintarlas, pero después capaz desprendía partículas, ¿viste? Dentro de la lavadora o dentro del quirófano que podían ser perjudiciales. Y bueno, llegamos a la conclusión de hacer una sublimación, pero para hacer la sublimación no se podía hacer en la tela de la bata, sobre la tela de la bata, porque la sublimación se hace en telas de poliéster. ¿Y ahí cómo lo solucionaron? Y entonces, bueno, hicimos en tela de poliéster parches cosidos. Ah, en la... Cosimos el parche a la bata. Claro. ¿Y eso también lo hicieron ustedes? Sí. ¿Se le han metido un trabajo...? Sí. Ahora, el premio de ver a estos chicos ahí sonriendo debe ser fantástico. No, es una felicidad enorme, la verdad. Haberlo podido hacer, como también hicimos el trabajo. Cada paso que hacíamos, que no fue fácil entre las dos poder llegar a hacer esto, lo disfrutamos a full cada vez que se nos iban destrabando las cosas, lo que nos costó conseguir esas batas, que no las dieran. Bueno, lo disfrutamos un montón y totalmente felices de hacerles un poco más amena a la internación a estos niños que la pasan muy mal. Y cuando te interiorizás en eso, y ya paso a otro tema que tiene que ver más con la vida diaria, ¿no terminás también de decir, bueno, al final, yo me preocupo por cada cosa, cuando te encontrás con esas realidades ahí? Sí, totalmente, totalmente. La verdad que ver eso en vivo y en directo te has replanteado un montón de cosas. Claro, claro. O sea, ves otra realidad que uno no lo vive día a día. Claro. Entonces, sí, sí, total. Y son cosas que están pasando. Que pasa por cosas mínimas, sí. Que por ahí lo ves muy abstracto, muy ajeno y son cosas que pasan permanentemente. Y sobre todo esta enfermedad que los mantiene muy aislados a ellos, ¿no? Claro. Por, bueno, por las quimios y todos los medicamentos, están inmunodepresivos. Entonces, únicamente a ese piso puede ingresar el padre, el tutor, y no hay visitas, no hay nada. Es un piso totalmente que se tiene que mantener totalmente hermético. Entonces, esos niños que estaban en el jardín, dejan de ir al jardín, o si es más grande, mientras más grande es como mucho más complicado, dejan el colegio, dejan su deporte, sus amistades. Sí, sí, sí. Entonces, es fuerte. La historia, ¿quién la creó? ¿Las dos también? Sí, las dos. Entre las dos. Lo invento de las dos. ¿Y no han recibido ningún contacto, nada, por ahora, de alguna otra entidad a nivel, que sea, nacional o algún otro sector de la provincia? No. Me parece que lo van a recibir en cualquier momento, porque está buenísima la idea. ¿Tienen alguna red social o algo para que lo sigan y puedan, quizás, hasta incluso aportarles nuevas historias, ponerle, a alguien que se quiera sumar? Sí. Sí, tenemos nuestras redes sociales, no hemos hecho redes sociales del proyecto, pero... Sí, el particular. El mío es arroba jo-retamales y el mío es arroba paulabonade. Bueno, lo vamos a poner en pantalla en un ratito para... A mí me parece, viste, que se van uniendo ideas y van surgiendo nuevos proyectos. Sí, es bueno. Felicitaciones a las dos. Una tarea absolutamente noble, sacarle una sonrisa a sus chicos. Y qué bueno esto de conocer también, que no es solamente, digo, diseñar, sino es meterse, dejarse atravesar por estas historias que son realmente fuertes. Bueno, muchísimas gracias. Sí, muchas gracias, muchas gracias por la invitación. Está muy bueno seguir difundiéndolo por si alguien se quiere sumar y para incentivar a otra gente para hacer algo así, ¿no? Y eso también lo que decís vos, que la moda hoy en día se ve súper superficial, ¿no? Y fijarte que con la moda podés crear algo así está muy bueno. Totalmente, absolutamente.